Al crear un espacio, construir, organizar y dirigir, se considera la evolución y todo depende de su capacidad para entender y adaptarse a la innovación. Con Ford Construcción Quinta temporada Auspicia este programa Adisem Empresa líder en productos y servicios para la construcción y la industria Adisem es una empresa consciente con el medio ambiente generadora de valor con soluciones de tecnologías sostenibles innovando en la atención al cliente para que sea de mayor comodidad y satisfacción su adaptación al mundo del futuro a través de la integración con la construcción. El porcelanato puede ser utilizado en el exterior o en zonas de alto tránsito como un living, pasillo o un centro comercial porque permite soportar el caminar más intenso y tener un precio razonable pero perderá garantía si se coloca de manera inadecuada. Bueno, estamos en obra, esperándolo acá a Cristian, el representante de MAPEI acá de NOA en Tucumán Bueno, en un ratito pasamos y mostramos el adhesivo para colocación de pisos ¿Cómo le va? Adisem, Gusto, Sergio Acá está con el técnico de MAPEI, Cristian Así que pasamos, así vemos el producto Confer es una constructora con el aporte de profesionales de vasta experiencia en el desarrollo de proyectos y ejecuciones de obras de arquitectura El ingeniero Rubén Fernández nos cuenta el presente y las proyecciones de esta empresa Mi nombre es Rubén Fernández, soy representante de la empresa Confer SRL una empresa que en el medio ya está más de 35 años construimos obra pública y privada fue creada por mi papá, Américo Fernández una empresa familiar y nosotros seguimos con la herencia y la tradición En el arte del buen construir, siempre apuntando a buscar un poco más la excelencia en los últimos emprendimientos es un edificio en San Luis, piedra de 7.500 metros cuadrados y terminamos hace poquito un edificio de características similares en Chiclana 55, en misma superficie En este momento estamos con emprendimientos privados como la Bolívar 440 de 5.500 metros cuadrados y Muñeca 1.300 Nosotros siempre siguiendo un salto de calidad en las unidades que queremos entregar es que vamos innovando tecnología, innovando materiales, métodos constructivos siempre tratando de mejorar el material y darle más confort a las unidades Es así que por ejemplo en la búsqueda de estos materiales en estos nuevos emprendimientos en la Bolívar y en la Muñeca hemos optado por poner porcelanato pulido con nanotecnología es una tecnología nueva que la hace más duradero y que no se, al porcelanato que no penetra las manchas Bueno, ahora queremos que nos cuente un poquito la característica del adhesivo como usarlo, como aplicarlo así charlamos un poco con el aplicador porque nos cuente su experiencia y bueno, a ver qué consejo le podemos dar Bueno, pasemos entonces Vamos Buen día Buenas Buenas Chicos, ¿cómo le va? ¿El ascensor? ¿Nada de escalera? Le llenon, no han traído el ascensor Ah, perfecto, bueno ¿Hace gimnasia entonces? Pasé gimnasia a la puerta Se apaga el alzo, Cristian ¿Qué pasa? ¿Está líquido? Sí Metenle un sapo que hay Hola, Daniel ¿Cómo andaste? ¿Tú bien? ¿De qué andamos? ¿Cristian? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Qué andamos que están colocando? Sí Existen diversos tipos de porcelanato con colores, formas y diseños muy diversos Su instalación por otra parte resulta sencilla Solo hay que nivelar las piezas y utilizar un pegamento Hola a todos, mi nombre es Cristian Cruz, responsable técnico comercial de MAPEI Argentina MAPEI es una multinacional italiana que es líder mundial en adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción La estética lleva la más rápida y eficaz solución para crear, modernizar y jerarquizar todo tipo de ambientes Una buena colocación garantiza la belleza y durabilidad del porcelanato Los adhesivos para porcelanato son adhesivos que traen un aditivo que no contienen los adhesivos tradicionales ¿Cuál es la diferencia y por qué se caracterizan? Los adhesivos para porcelanatos se utilizan para porcelanato Si bien sabemos que los adhesivos para porcelanatos son de baja absorción Estos porcelanatos necesitan un adhesivo que contenga algún químico para mejorar su adherencia No así en la cerámica común que adhieren por absorción La diferencia, hoy estamos presentando un adhesivo color magizo Un adhesivo llamado Kerabom y en su versión también adhesivo XP9 Estos adhesivos son para porcelanato con múltiples prestaciones Puede adherir piso sobre piso, piso de radiante, placa de yeso Y es tixotrópico, esto que significa que tienes deslizamiento vertical nulo MegaFlex presenta MegaFacil La nueva membrana multifunción de aplicación por contacto con revestimiento color MegaFacil es un nuevo concepto en impermeabilizantes Una lámina flexible, adaptable y resistente De aplicación en frío recomendada para techos de losa, chapa o tejas entre otros MegaFacil es la solución definitiva de fácil aplicación Aislación térmica, acústica e hidrofuga Sin soldaduras ni herramientas Despegue, solape y listo Tecnoaislantes, ingeniería en aislaciones Zika Acril Profesional Zika Flex 105 Metales Zika Flex 501 Sella Carrocerías Zika Bond Montaje Nueva línea de selladores y adhesivos híbridos y acrílicos Zika Adisem desarrolla soluciones innovadoras a través de productos y servicios de alta calidad Ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para la construcción Avenida Belgrano 1858 Próximamente en Yerbabuena Para adherirlo necesitábamos nosotros un adhesivo que cumpla con las características de colocar un buen porcelanato Nosotros, gracias al asesoramiento de Adisem Que es una firma que trabajamos hace muchísimos años Y gracias a Dios con buenos resultados Y a la investigación que hicimos Más la prueba que pudimos hacer del producto Hemos determinado nosotros que es un buen producto Lo aconsejamos porque en la relación precio-calidad daba resultados Kerabont P Kerabont P Es un adhesivo cementicio de baja absorción capilar Que contiene polímeros Fibras Para aumentar la adherencia y flexibilidad Y absorber las deformaciones del soporte Para la colocación de porcelanatos, revestimientos, cerámicos De baja absorción Sobre todo los sustratos de uso normal en construcción Lo que estamos haciendo ahora Es distribuir el material sobre la superficie Obviamente, antes de hacer esto Se limpió Se trató de sacar todos los restos de otro material que puede haber habido Se humedeció un poco Y se barrió para sacar el polvillo suelto Ahora lo que estamos haciendo es tener material Para poder aplicar sobre esto después la pieza Utilizado para la instalación de porcelanatos y piedras naturales en pisos y paredes Por su excelente adhesión y elasticidad Se recomienda para colocación de pisos a fuertes cargas Estos adhesivos se caracterizan por su alta adherencia Tengamos en cuenta que tenemos un adhesivo de 1,5 megapascales de adherencia Hoy los adhesivos tradicionales que conocemos en el mercado Tienen una adherencia alrededor de 0,7, 0,9 y hasta 1 megapascal de adherencia A decirle Xp9 El querabón tiene una adherencia de 1,5 megapascales Y lo que más se nota del producto es la facilidad que tiene para manejarlo Es un producto muy fácil de manejarlo No en comparación con otros productos Que por ahí como que te cuesta más En estos últimos años La evolución de la tecnología para la producción de baldosas cerámicas Ha puesto a disposición del mercado productos De gran formato y espesor reducido Que permiten obtener superficies prácticamente continuas Con un alto valor arquitectónico Ahora lo que hacemos Una vez que se distribuye el material Y aplico Muchas veces lo que pasa Es que nosotros hacemos esto Porque por ahí capaz que Se demora un poco en colocar la siguiente pieza Y lo que va haciendo el material este Es como que va tendiendo a fraguar Entonces lo que se trata de hacer Es evitar eso justamente Muchas veces queda muy cargado El sector donde se une pieza con pieza Y lo que hace cuando coloca la otra pieza Tiende la materia a salir hacia arriba Exactamente Se evita todo eso con esto Exacto Obviamente que por ahí hay que empezar a jugar un poquito Porque lamentablemente no todas las piezas vienen de la misma medida Hay diferencia de un milímetro o dos Pero que se van sumando a la larga Así que ¿Cuántos milímetros le dejamos? Y ahora estamos dejando entre tres, tres, tres y medio, cuatro tal vez La diferencia que hay entre un adhesivo tradicional y un adhesivo para porcelanato Es de acuerdo a la pieza a colocar ¿Bien? Tengamos en cuenta que una cerámica común es de alta absorción ¿Bien? Sí Y los porcelanato son de baja absorción ¿Cuál es la prueba que nosotros debemos realizar? Es la famosa prueba de absorción del agua ¿Bien? Acá nosotros tenemos una cerámica común En el cual nosotros si tiramos agua Esta cerámica la absorbe ¿Bien? Sí Sí Es un material poroso Exactamente Es un material poroso de alta absorción Bien Ahora vamos a mostrar El porcelanato Los porcelanatos Se califican por Tener Tener Cera absorción ¿Bien? Nosotros vamos a mover la pieza Y vamos a observar Que el agua No es absorbida por la pieza Del porcelanato ¿Bien? Bien Lo vamos a mover Y vamos a tenerlo acá Y vamos a apreciar Que el porcelanato Tiene absorción nula de agua ¿Bien? O sea Exactamente O sea Las piezas para porcelanato Necesitan un químico Que es lo que le brindan Adhesivo para porcelanato ¿Bien? ¿Por qué nosotros siempre recomendamos Los adhesivos para porcelanato Para estas piezas? Porque tienen un químico Que le brindan ¿Bien? Mayor adherencia No así Los adhesivos tradicionales Si bien mucha gente Me consulta Si Yo he pegado Con adhesivo tradicional Porcelanato ¿Bien? Entre 12 Debe ser más o menos De 15 Exacto Lo que pasa Que si trabaja una llave Quizá no es necesario Que sea tan grande En este caso Se lo está haciendo ¿Por qué? Porque lamentablemente A veces las carpetas Niveladora No están Como tendría que ser Con tan solo un litro De Stopcal Podés reemplazar 40 bolsas de cal Ahorra espacios Costos Y tiempo en obra Stopcal Plastificante Reemplazante De la cal Mapei Un mundo de adhesivos El color Y las texturas Son dos de los elementos Del lenguaje plástico Y visual Más apasionantes Y expresivos Con revestimientos Kimtex Crea tus propios diseños Adisem Desarrolla Soluciones innovadoras A través de productos Y servicios De alta calidad Ofreciendo una amplia Gama de aplicaciones Para la construcción Avenida Belgrano 1858 Próximamente En Yerbabuena Adesilex P9 Es un adhesivo cementicio De altas prestaciones Deslizamiento vertical nulo Y con tiempo abierto Prolongado Recomendado para cerámicos Y porcelanatos Su colocación Se puede realizar En interior y exterior De todo tipo De cerámicos Y porcelanatos Sobre cualquier tipo De piso Pared Y techo Idóneo también Para la colocación Por puntos De materiales Aislantes Como Poliestireno Expandido Poliuretano Expandido Paneles Fonoabsorbentes Etcétera Sus principales Características Son Fácil Trabajabilidad Y Gran Tixotropía Pero afecta Adherencia A todos los materiales De uso normal En la construcción Y endurecimiento Sin retracciones Apreciables MAPEI Ha sabido asumir desafíos Ofreciendo productos Cada vez más sofisticados En su formulación Fáciles de utilizar Y capaces de asegurar Una larga durabilidad De los pavimentos Y revestimientos Tanto cerámicos Como de material pétreo Respetando el medio ambiente Y la salud De los instaladores Y de los usuarios De los espacios Donde se hayan empleados Dichos productos Lo bueno de todo esto Es que por ejemplo Nosotros comenzamos Un departamento Una habitación Supón que a hoy La comenzamos La terminamos Supón que a media de la tarde Y al otro día Ya lo podés Levemente Digamos Transitar Por ahí capaz Que te han quedado piezas Sin colocar Y ya al otro día Podés entrar Y terminar el trabajo Es lo bueno que tiene Digamos O sea Te da un tiempo Para trabajar Pero también te da un tiempo Para seguir después Todo esto Todo esto Se lo puso ayer Y ya prácticamente Está en condiciones De transitar En la colocación De las baldosas cerámicas Los adhesivos Son los materiales Utilizados Para crear Un fuerte Y duradero vínculo Entre las baldosas Y el soporte De colocación En función De los diversos requisitos Del proyecto Y de los condicionantes De ejecución Es posible elegir El adhesivo Más idóneo Nosotros creemos Que independientemente De donde se construya Sea Vario Norte O Vario Sur Se tiene que seguir Siempre con la misma calidad Entonces Tratamos de reflejar Las características Que hacemos Fuera de los edificios También adentro Creo que la gente Poco a poco Va aceptando Y va reconociendo El esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros en el medio Son muchos años Donde creo que Hemos cumplido También una parte social Importante Claro Como te decía Nosotros No habíamos trabajado Antes Con MAPEY Y gracias Al asesoramiento De ustedes Porque no lo conocíamos Hicimos pruebas Y bueno El resultado Ha sido satisfactorio Es por eso Es que hemos decidido Adhesivos para posernato Adhesivos para cerámico Y las pastinas Que estamos usando Para estos dos últimos Entrenamientos Entonces Para nosotros Es satisfactorio A pesar de los tiempos Que no son los mejores Para construir Como decía Nosotros Seguimos apostando A la construcción Bueno Espero que les haya servido El programa Cualquier consulta O duda Se puede llegar A nuestra empresa Donde estarán Nuestros técnicos Donde lo asesoraran De la mejor manera Y bueno Podrán consultar Este producto Y mucho más De los productos Que Adhesivos Ofrece Con MAPEY Acá en Tucumán Muchas gracias Para asegurar La buena adherencia De los porcelanatos Es fundamental Saber Qué tipo De pegamento Usar El porcelanato Tiene una resistencia Y mayor duración En el tiempo Posee Gran resistencia A las temperaturas Es muy duro Por lo que soporta Golpes Y cuesta mucho Rayarlo Estas características Hacen que el porcelanato Sea empleado Cada día Más Ya que el producto Tiene buena durabilidad Y no exige Grandes esfuerzos Para su mantenimiento Nos encontramos El próximo sábado A las 17 horas Con nuevas propuestas Y expertas Soluciones Para diseñar Pueden volver a vernos En cada una De las repeticiones Que se emitirán Por esta señal O bien Buscarnos En nuestra página De Facebook O en nuestro canal De Youtube El próximo sábado El próximo sábado